Responde a una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias donde se han presentado más de 70 universidades, la mayoría universidades nacionales. Es un programa que está aprobado en nuestro caso, en nuestra institución y que ya ha comenzado a desarrollarse a nivel organizativo. Y la reunión que va a tener lugar el lunes 30 a las 10 de la mañana justamente responde a esta situación, digamos, a la organización o reorganización de los grupos sobre todo de una de las líneas que está vinculada a la producción de materiales digitalizados para la enseñanza de conceptos centrales en las disciplinas básicas planteado desde una secuencia didáctica. A comenzar, va a poder ser utilizable desde la enseñanza, desde los últimos años de la escuela secundaria y primeros de la universidad. Por eso estamos hablando de materiales digitalizados organizados desde una secuencialidad didáctica. Bueno, se ha podido constituir varios grupos. Nosotros contamos alrededor de unos 50 grupos constituidos que en algunos casos responden a las mismas disciplinas, pero son mismas disciplinas que se ofrecen a carreras diferentes. Por ejemplo, matemática para veterinaria, matemática para ingeniero, matemática para biología. Entonces, obviamente, las adecuaciones en la creación, en la construcción del material son pertinentes al contexto disciplinar también. Por eso es que es muy interesante la tarea que se plantea. También va a estar acompañado, como todos los procesos de innovación que tratamos de impulsar en la universidad, de un proceso de formación y acompañamiento a los grupos de trabajo. Básicamente, a través de lo que significan los procesos de alfabetización académica, dado que estos materiales justamente van a poner énfasis en los procesos de lectura y escritura en el campo disciplinar y también en la formación en relación a cómo se construyen estos materiales digitalizados como dispositivos para la enseñanza. Así es también que especialistas y expertos van a hacer intervenciones en este sentido, este acompañamiento. Y también la otra, el trípode, decimos alfabetización académica, tecnología educativa y también la normativa propia que implica este tipo de publicación, que va a estar a cargo también de expertos que se desempeñan en nuestra Unirío Editora.